Que sí, que sí, que sí nos representan, que sí, que sí, que sí nos representan, que sí, que sí, que sí nos representan, que sí. Miren el recibimiento de algunos de los que se han dado a la cuja. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Alegría! ¡Es Rafa! Vamos para allá. Miren el recibimiento de todos los que se han dado a la cuja. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que sí, que sí nos representa, que sí, que sí, que sí nos representa, que sí, que sí, que sí nos representa, que sí, que sí, Vamos a la acera, vamos a la acera, que estamos acortando la carretera. Hacia atrás, por favor. Hacia atrás, por favor. Vamos haciendo hueco, por favor. Vamos haciendo hueco, por favor. Si se puede, 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 si se puede. Muchas gracias a todos. Alberto Rodríguez.